Hola, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa de Ángulos. El día de hoy nos encontramos en la Galería Airesis. Estamos aquí por dos razones, una para presentarles esta nueva galería que está en nuestra ciudad de Guadalajara y también para platicarles sobre la exposición, el trabajo más reciente de Carlos Rodal. Y el día de hoy me da mucho gusto primero platicar con el director de la Galería Airesis, Daniela Costa. Gracias. Que nos va a contar un poco más acerca de su espacio. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues es un gusto tenerlos aquí, antes que nada. Y bien, pues aquí estamos presentando ahorita el trabajo del maestro Carlos Rodal. Me gustaría que primero nos contaras sobre la galería. ¿Cómo está integrada esta galería? ¿Quiénes están participando en ella? Muy bien, pues es una galería que hemos formado entre dos artistas. Bueno, un artista visual y un artista de la danza, de las artes escénicas. Y pues lo que tratamos es hacer, crear un espacio de expresión y de creación al mismo tiempo, ¿no? Que pueda influir en varios ámbitos, tanto en el ámbito de la visual, de lo que es la pintura, la gráfica, el dibujo, tanto también como en la escena que puede ser el performance o la danza. Entonces, esta galería se convierte en una galería de exhibición, pero también en un taller prácticamente, donde otros artistas están trabajando. Sí, pues básicamente aquí tenemos el espacio también de exposición y también aquí tenemos nuestro estudio de trabajo. Entonces, aquí es donde se crean también las cosas que se presentan, ¿no? ¿Qué artistas han participado contigo en esta galería, en tu galería Airesis? Bueno, hemos tenido artistas, Daniel Cruz del DF, Iraiza Esparza de Veracruz, Luis Cárdenas, también de México, obra de varios artistas oaxaqueños. Yo vengo de allá, entonces también como que pues estoy trayendo todo eso conmigo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo abriste la galería aquí en la ciudad y cómo te ha ido en este tiempo? Pues tenemos dos años trabajando casi, sí, ya estamos cerca de los dos años y hemos hecho de todo un poco, ¿no? Presentamos exposiciones cada dos meses más o menos, hasta ahora hemos hecho más exposiciones colectivas en cuestión de este pues de arranque, nos hemos estado alimentando también de muchos, de invitar a muchos colegas, ¿no?, colaboradores para presentar exposiciones diversas con muchas cosas que ver, que sea interesante, de pues de varios tipos, ¿no? No estamos pues así amarrados con ningún tipo de estética, ni una sola técnica, ni una sola pues vertiente pudiera ser, ¿no? ¿Qué significa o qué ha significado para ti mantener una galería de arte en una ciudad como Guadalajara? Pues es un medio difícil, es una ciudad grande como una, no sé, donde pues toma tiempo abrirse camino, ¿no? Pero hemos estado pues insistiendo en lo nuestro, en seguir presentando cosas, en seguir creando y ya se ha ido pues abriendo ahí un espacio donde ya, y creado un público, ¿no?, donde ya pues este, se está insertando nuestro, nuestro trabajo. Pero no es fácil tampoco pues empezar de cero, si menos de una forma independiente, ¿no? Y sin, y sin en realidad, sin, sin apoyo o subsidiados por, por alguna otra institución. Cuéntanos un poco del espacio de la galería, ¿cómo está constituido, dónde está ubicado, cómo es la arquitectura del lugar? Bueno, estamos este, pues todavía en la zona 1 del centro, creo que en el borde justamente, y este, es una casa pues antigua, no estoy seguro cuánto tiempo tendrá, unos 80, 100 años, y ahorita se, este, la estamos pues adaptando para, para este tipo de presentaciones artísticas, ¿no?, y culturales. Y tenemos, este, espacios para presentar obras sobre pared y también obras sobre, este, danza o performance. Cuéntanos dónde está ubicada, cómo pueden contactarte, cómo pueden acercarse. Claro, estamos en Garibaldi 906, entre Juan N. Cumplido y Enrique Díaz de León. Está muy, muy accesible, estamos cerca del expiatorio, a unas ocho cuadras, ligeramente. Y, pues, aquí estamos todo el tiempo trabajando y presentando cosas. Daniel, ahorita tienes en este momento, pues en la exposición, el trabajo de Carlos Rodal. Platícanos un poquito acerca del artista y, bueno, cómo fue pues toda la mecánica para que esté exponiendo en este momento, aquí con usted. Sí, claro, bueno, pues, desde que llegamos aquí, este, a trabajar, pues, en algún momento nos encontramos con Carlos, hubo muy buena, este, conexión, ¿no?, y hemos estado planeando esto también ya desde hace varios meses y, pues, ahora ya tenemos el gusto de presentarlo. Carlos es, este, pues, un gran artista con mucha trayectoria y estamos orgullosos de tenerlo aquí ahora. Muchas gracias, pues, entonces, ¿qué te parece si vamos a platicar un poco con Carlos? Vamos, gracias. Continuamos en la Galería Airesis. En este momento vamos a platicar con el artista plástico Carlos Rodal, de quien en este momento, pues, encuentra en exposición su obra. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Ceci, bien, qué gusto verte y verlos a todo el equipo y del canal de la UDGE. Muchísimas gracias por acompañarnos y platicarnos un poco sobre tu trabajo. Tu trabajo se titula 15 del 15. ¿Por qué 15 del 15? Sí, sí, son 15 obras de este año, del año 2015. Son 15 formatos del mismo tamaño, que son pliegos de papel, 50 por 70, y realizados durante 2015. Por eso se llama así la muestra, ¿no? Quisimos que tuviera uniformidad y también unidad, unidad formal, vamos a decir, formal me refiero a los soportes, ¿no? A los marcos, a los formatos y ese es básicamente el rumbo y también, pues, la idea de presentar obra reciente, porque, bueno, sí, está bien oír patrullas. ¿Quién sabe si no se oye bien? Seguimos, entonces. Antes, les comentaba, entonces, el asunto, fíjate que generalmente siempre los pintores o que nos dedicamos a las artes plásticas presentan obra, pero presentamos, me incluyo, ya que ha pasado algo de tiempo, lo cual no está mal, o sea, es parte. Pero me parece importante que presentar obra reciente es bueno, fructífero, tanto para el hacedor de arte, en este caso su servidor, porque está cerrando como ciclos, tomas distancia, tomas perspectiva, y también para el público, ¿no? Que vea, que no vea una obra que hiciste hace dos, tres, cuatro años y que entonces esté viendo lo que estás haciendo en este momento. Me parece que la noción del presente es fundamental, bueno, es lo que tratamos de vivir, el presente, aunque nuestra mente siempre nos traiga de un lado para otro, ¿no? Entonces, más bien, esa es como la idea conceptual, por eso, 15 obras del 2015. ¿Qué estás explorando en este momento? ¿Cuáles son tus temáticas? ¿Qué es lo que te está moviendo para la creación? Que, como dices, es obra reciente y entonces también tiene que ver con cómo está el artista, en qué anda. Claro. Fíjate que, bueno, después de ya muchos, muchos, muchos años, digamos, décadas, llega un momento en que ya tienes tu léxico personal, ¿no? Y también ya se pretende y se supone que si estás en este ámbito profesional y de eso vives y es tu trabajo principal, entonces ya después de muchos años la pretensión es que, pues, ya fluyas, ¿no? Que no estés deshojando la margarita como cuando eras joven, ¿no? Sí, no, sí, no. Entonces, esta obra, pues, me siento como muy a gusto en general. Digamos que es fluir, dejar ser, ejercer tu absoluta libertad. Se supone que ya tenemos todo un oficio, tenemos una trayectoria. Entonces, es como realmente decir, ok, vamos a inventar lo que realmente es la creación artística. Vamos a hacer una invención, no vamos a repetirnos o tomar de ciertos géneros o narrar algo. Entonces, básicamente ese es como mi planteamiento desde donde parto a la hora de que me pongo a hacer obra, ¿no? Quisiéramos saber dónde te gusta crear. Sabemos que tienes un estudio en Brooklyn, en Nueva York. Sí. Entonces, ¿cómo compartes tu tiempo? ¿Trabajas allá, trabajas acá? Cuéntanos. Sí, mira, es que ahora sí que voy por proyectos, ¿no? Dependiendo donde haya chamba, me muevo. Sí, ahí está el estudio, tengo un estudio permanente en Nueva York. Y entonces, depende, también depende cómo, qué es lo que estés viviendo, ¿no? Por ejemplo, a veces en Nueva York pinto mucho o nomás hago obra en papel o viceversa. Entonces, así como una fórmula, no existe una fórmula. Ahora bien, lo que sí creo y lo percibo es que cada lugar tiene una energía muy particular. Y también, aparte de lo que se llama input, ¿no? Lo que estás viendo, tu entorno, ¿no? Entonces, sí, aunque soy la misma persona y son mis obras que las desarrollo, pero sí ves algunas diferencias, pero eso lo atribuyo yo a lo que ves y a la energía del lugar. Puede ser, me refiero a cualquier lugar del mundo, ¿no? Has estado muy activo en estos, pues en este año para también tener esta obra. Pero, ¿cuáles son los proyectos que vienen? Pues mira, qué bueno que me dices eso, pero en realidad sí siempre estoy sin parar, ¿no? Es buena parte de la justificación de mi existencia, seguir mi vocación. Esto es un aspecto, por eso esta galería, que por cierto me encanta y les recomiendo que vengan, porque es un espacio independiente y eso es muy importante, aquí Airesis. Este es obra sobre papel, pero ya sabes, trabajo, obra sobre papel, trabajo gráfica, trabajo pintura, formato grande y algunas personas no saben que tengo muchos años haciendo escultura urbana y en acero. Entonces, ahora estoy haciendo un proyecto grande, grande, grande de una escultura en acero para esta ciudad, para Guadalajara y sigo pintando y pues lo que ven ahora, ¿no? Y lo cual para mí, lo que… bueno, no es para mí, creo que en el arte lo que importa es la cuestión cualitativa, no cuantitativa. No importa, ahora sí que aquí no importa el tamaño, ¿no? Tú puedes, como Paul Klee, un formato pequeñísimo, pero con toda una propuesta, una expresión poética o también puedes tener como los murales de Orozco. Entonces, el asunto aquí es cualitativo en el arte, no es cuantitativo. Ahora, lo que tú puedes expresar con una técnica no la puedes expresar con otra, lo que puedes expresar en el soporte del papel y con, en este caso, barras de óleo y acuarelas, esmaltes, grafitos, eso pues no lo puedes hacer en tela y en tela… O sea, cada técnica te muestra un camino por donde seguir, ¿no? Igual que la escultura. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista y te iremos a visitar a tu estudio de Nueva York. Si nos invitas para conocerlo, para presentárselo a la audiencia, sería maravilloso ir a conocer ese trabajo. Gracias por venir, de verdad, de corazón. Y dense una vuelta a ver la expo, porque siempre es mucho esfuerzo hacer una expo para los señores del espacio como para nosotros y pues las hacemos para ustedes, ¿no? Entonces, aquí está abierto hasta el 6 de noviembre. Gracias. Gracias. Pues, apoyar estas ideas, estos proyectos independientes, la Galería Eresis, aquí los espera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.